Oye joven, estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Estos proverbios tienen como propósito que ustedes los jóvenes lleguen a ser sabios, corrijan su conducta y entiendan palabras bien dichas y bien pensadas. También sirven para enseñar a los que no tienen experiencia, a fin de que sean cuidadosos, honrados y justos en todo, que muestren astucia y conocimiento y piensen bien lo que hacen. Bien, ustedes los sabios e inteligentes, escuchen lo que voy a decirles, así se harán más sabios y ganarán experiencia, así puedan entender lo que es un proverbio, lo que es un ejemplo y lo que es una adivinanza. La sabiduría está llamando, la experiencia está gritando, gente de todo el mundo, a ustedes estoy hablando, acepta mis enseñanzas y piensa con la cabeza, a ti eres conocimiento y no busques la riqueza, porque si quieres llenar tu vida de alegría, busca conocimiento y busca sabiduría, pon toda tu confianza en Dios y no en lo que sabes, te doy este consejo y espero que te lo grabes, sin tropiezos, sin problemas, andarás todos los días, quedarán admirados de tu gran sabiduría, se llama la sabiduría que ella a ti te cuidará, si nunca la abandonas ella te protegerá. El que es inteligente siempre presta atención, el que es un hombre sabio acepta la corrección, acepta mis enseñanzas, valoras mis mandamientos, quien ama la corrección ama el conocimiento, busca sabiduría y pide entendimiento, recuerda solo Dios puede dar conocimiento, pide sabiduría y rechaza la maldad, recuerda en la palabra que encontrarás la verdad. Busca sabiduría y pide entendimiento, recuerda solo Dios puede dar conocimiento, pide sabiduría y rechaza la maldad, recuerda en la palabra que encontrarás la verdad. Pon atención por si acaso no sabía, Dios bendice al joven que ama la sabiduría, Dios bendice al que comparte, Dios bendice al generoso Pero ponen vergüenza a los que son mentirosos Grábalo en tu memoria, quítenlo siempre presente Aparta de tu boca las palabras indecentes Dios bendice el hogar del hombre que es honrado Pero maldice la casa del hombre que es malvado No puedes soportar a la gente que es orgullosa La gente que es violenta, la gente mentirosa No puedes soportar a los que piensan en maldad Pero a la gente honrada que le muestra su bondad Piensa bien antes de actuar y estarás bien protegido Nada te tocará, tampoco podrá contigo Demuéstrale a Dios que es importante en tu vida Nunca te faltará la comida y la bebida Busca sabiduría y pide entendimiento Recuerda solo Dios puede dar conocimiento Y de sabiduría aquí rechaza la maldad Recuerda en la palabra que encontrarás la verdad Busca sabiduría y pide entendimiento Recuerda solo Dios puede dar conocimiento Y de sabiduría aquí rechaza la maldad Recuerda en la palabra que encontrarás la verdad Dios bendice al joven que actúa con sabiduría Y que saca de ella más provecho que del oro y la plata La sabiduría y el conocimiento valen más que las piedras preciosas Ni los tesoros más valiosos se les pueden comparar Por un lado te dan larga vida Por el otro buena fama y riqueza Oye joven, aprende a tomar buenas decisiones Y piensa bien lo que haces Hacerlo así te dará vida y los demás te admirarán Andarás por la vía sin problemas ni tropiezos Cuando te acuestes podrás dormir tranquilo y sin preocupaciones No supirás las desgracias que caen sobre los malvados Dios siempre estará a tu lado y nada te hará caer No supirás la malvado Dios siempre estará a tu lado y nada teفي Gracias.